¡Ay, Poncho! ¡Qué emoción, Poncho! ¿Sabe que sí, EW? Sí, es muy emocionante esto. ¿Sabes qué? ¡Tiene una bando por contarle a los héroes, Poncho! ¡Ni yo! ¡Ay, emocionante! ¡Ay, Poncho! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Ya vengo! Voy a ir a contestar. ¡Ya vengo, Poncho! ¡Ya vengo! ¡Está bien, EW! ¡Ay, quién será! ¡Puede que sea su mamá! ¡O! ¡Ay! ¿Y si es algún héroe? ¡Qué buena noticia sería! ¡Tal vez quiere hablar con nosotros! Bueno, no sé. ¡Ay, hay que esperar! ¡Ay, pero esta EW! ¡Ojalá que no tarde! ¡EW! ¡No! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Estamos a oscuras! ¡Ay, no! ¡Tengo miedo! ¡Soy un héroe! ¡Ay, con mucho miedo! ¡No, no, no, no! ¡Soy un héroe valiente! 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 ¡Con mucho miedo! ¡Ay, qué hago! ¡Qué hago! ¡Ya sé! ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Voy a cantar! ¡Poncho! 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 ¡Poncho te lo vas a contar! ¿Qué pasó? ¡Ah, regresó la luz! ¿Qué pasó, Poncho? ¡Ew! Se había ido la luz y me dio mucho miedo Ah, y estabas cantando para que se te quitara el miedo Sí, me puse a cantar para que se fuera el miedo ¡Wow, te felicito! Te felicito, Poncho, eso fue un gran acto de valentía ¿Fue valentía? Claro, fuiste muy valiente porque preferiste cantarle a Dios para que eso te quitara el miedo y así tú te sintieras mejor, Poncho ¿Te sentiste mejor y te quitó el miedo a cantar? Sí, me sentí mucho mejor ¡Ay, qué bueno, Poncho! Yo también eso hago cuando tengo miedo, ¿sabes qué? Me pongo a cantar y eso me hace sentir más seguro, ¿verdad? Sí Sí La alabanza es muy importante y nos acerca más a Dios, Poncho Nos acerca más al Señor ¡Claro! Y nos hace sentirnos más seguros también Sí, héroes, siempre que tengan miedo, pónganse a cantar Y esa alabanza que tú cantas es muy bonita, Poncho ¿La quieres cantar conmigo? Sí, canta ahora Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte Ya no hay miedo, Poncho ¡Es posible! Esperamos que te haya gustado mucho todo lo que has visto en nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete para más aventuras! Sí, aquí abajo, suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!